Eso no es así, no fue ese año. El director de cine José Luis Cuerda ha fallecido este martes a los 72 años, según ha comunicado la Academia de Cine en redes sociales. Cuerda, impulsor de un humor único y brillante, ha dirigido, entre otras, las películas La Lengua de las Mariposas, una adaptación de un relato de Manuel Rivas y el conjunto de filmes que se enmarcaban bajo la categoría denominada del subruralismo, compuesta por Total, Amanece que no es poco, Así en el cielo como en la tierra y Tiempo después, estrenada en 2018. También fue productor de decenas de películas, entre las que destacan las tres primeras de Alejandro Amenábar, Tesis, Abre los ojos y los otros. En 1988, Cuerda fue galardonado con El Goya por El bosque animado, otra de sus películas más relevantes de toda su obra.